El misterio por fin ha quedado resueltos amigos del hierro, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión toca hablar de Joan Pradels, meses llevamos sin retomar la actualidad del culturista valenciano pero en esta ocasión es más que necesario puesto que después de un inicio y cierre de temporada con el EMPRO el bueno de Joan ha seguido entrenando duramente con el objetivo de mejorar lo que presentó en la tarima y también desligarse de aquellos canales de información de culturismo como el nuestro que pese a que nunca hemos sido duros con él si parecía ser un lastre en su estado emocional pues bien, desde este canal y dando la cara tenemos que dar la información relevante de su preparación quizá la que más, saber quién es su entrenador después de que el propio Joan y el que hace hasta bien poco era su preparador Fede Guevara decidieran coger caminos separados en el mundo del culturismo o tal vez no, como luego van a ver y es que para poder explicar esta noticia en todo su contexto es necesario ponernos en antecedentes, ver qué ocurrió en su debut profesional y cuáles fueron sus sensaciones así se manifestaba momentos después del pre-jack-in en Alicante el bueno de Joan Pradens mis finales, la verdad que no estoy nada contento, o sea, me refiero, no estoy nada contento conmigo mismo o sea, el resultado de la competición no estoy diciendo absolutamente nada o sea, lo digo en serio, o sea, yo conmigo mismo, soy súper honesto y yo espero mucho más de mí, espero mucho más de mí de cara a futuro y de cara a seguir trabajando y que al final lo pienso en serio que es la primera fundamental de todo, es el trabajo y yo voy a seguir trabajando con muerte A raíz del EMPRO y estas declaraciones Joan y Fede decidían confirmar su separación y la búsqueda del valenciano de un nuevo preparador que le vienen unos buenos años a Joan voy a seguir estando a su lado pero necesito que... bueno, yo sentía que él necesita volar y necesita despegar, así que bueno de hecho, hablamos de buscar un preparador yo le voy a ayudar y le voy a aconsejar qué es lo que creo que es mejor para él de hecho, llevamos este mes entero hablando exactamente no tengo preparador a día de hoy también es algo que quiero que la gente sepa y hasta ahora he estado bajo mi mandato con esta situación y ya puestos en pleno verano se antojaba necesario abrir la puerta a nuevos horizontes que a la vida de Joan llegara un nuevo preparador y quién mejor que alguien de la familia alguien de la casa y alguien que conoce perfectamente el entorno de Joan como atleta y que a su vez siempre ha seguido de cerca la preparación del valenciano pues sí, amigos del hierro ese hombre tiene nombre y apellidos ese hombre se llama Fran y se apellida Spin la exitosa trayectoria de Spin unida a su conocimiento y experiencia además de la cercanía que puede tener con Joan le hacen ser un caballo ganador no en vano, buena cuenta de ello pueden dar tanto Ángel Calderón como Madelman pero además tuvimos el inmenso privilegio de tenerlo en el programa y pese a que no tocamos el tema de Pradels sí que pudimos ver cómo se mostraba ante el debut profesional del que ahora es su pupilo bueno, creo que lo ha hecho muy bien a ver, al final hay que tener en cuenta que Pradels es un atleta es un privilegio en poco tiempo se ha ganado su carnet profesional es algo que no es nada normal para su nivel para el tipo que ha tenido de preparación que creo que ha sido prácticamente carnet pro y no ha pasado un año y ya se ha presentado como atleta profesional o sea, ha debutado como atleta profesional creo que es tan complicada como la categoría de Open para mí, ciertamente algo apresurado porque yo sé que hubiese aguantado un poco más de tiempo pero bueno, él también es una persona que se dedica al mundo a las redes sociales, a YouTube y es bueno para él también crear contenido y también a él le motivaría y bueno, él también tuvo un año de muy buena progresión el trabajo con CD fue estupendo porque al final mejoró el tamaño mejoró la condición y eso se trata el futbolismo que estuviese o no al nivel y es otra cosa porque al final estamos hablando que compitió en un evento donde encima había un nivel de Open impresionante para ser un principiante competir en Open y ser su primer campeonato o sea, está contentísimo debería estar le falta madurez muscular es cuestión de tiempo porque al final viene de un trabajo de un entrenamiento que es totalmente diferente a lo que es el futbolismo como así y falta madurez aparte lleva muy poco tiempo en el mundo de las sustancias y eso también se nota en un físico o sea que creo que ha sido la verdad que un gran debut profesional al que sí que tuvimos en el programa fue a Fede ¿qué opinión tiene de las informaciones que sitúan a Fran Spin como el nuevo preparador de Joan? no pierda la atención a su respuesta a mí esta conversación la hemos tenido en privado pero voy a desvelar solamente mi parte no la tuya me siguen confirmando que el preparador de Joan que te dije es el correcto no sé tú que tienes que decir al respecto no vamos a decir quién es pero a mí me lo volvieron a confirmar ¿eh? pues... realmente no me acuerdo ni quién me dijiste jajaja vamos a dejar lo que te dijo un español y más Raúl Carrasco ah, sí pues no, no yo lo desconozco ya te digo o sea, desconozco que sea esa persona yo sé que está esperando a sacar algo que os va a dejar firmados vale y ya está a pesar del misterio de Fede sí podemos confirmar que ya es un hecho hasta tal punto llega esta confirmación que a día de hoy Pradles ya ha iniciado preparación con el mandato de Fran Spin pero ¿cuáles son los puntos claves para retocar? ya hemos oído a Fran falta de madurez muscular que dan los años pero ¿habrá cambios a nivel nutricional? escuchen las pistas que ha ido dando Joan de la nueva hoja de ruta trazada por Spin básicamente lo más importante realmente y esto es lo que quería comentar esto ya lo sabía desde antes de hecho me han hecho cambios en el plan me han subido la comida eh, chicos tengo tengo que subir a 130 kilos he pesado a 127 y media así, más o menos pese a 128 la semana pasada pero bueno, la retención la he perdido un poquito y tal me han subido un poquito la comida tengo que subir a 130 kilos 130 kilos estabilizar mi peso que me va a costar nada subir a 130 kilos o sea, pensar que peso o sea, subir 2 kilos es muy muy sencillo entonces, en 130 kilos vamos a estabilizarnos ahí con la dieta con todo y mantener ese peso durante todo el año es decir, toda la temporada de volumen no va a ser volumen porque vamos a estar en 130 kilos y vamos a mantenernos de forma constante mejorando el físico alguien que conoce muy bien a Joan y que ha podido estar en Estados Unidos recientemente con él es este hombre King Ángel la bestia de los empujes fue nuestro último invitado en el programa y no dejamos pasar la oportunidad de preguntarle sobre este secreto a voces ojo porque nos tendré en las reuniones con otros preparadores americanos y opinas sobre la elección de Joan el nombre que a mí me dan es el de Fran Spinn y sí que me gustaría simplemente saber tú que tienes conexión con Joan y que sois al fin y al cabo colegas si realmente tú sabes el nombre de su nuevo preparador no que me lo digas si lo sabes mira, yo no lo sé lo único que sé que si fuera Fran Spinn es la mejor elección porque yo lo he estado pensando o sea yo he estado desde que sé que cambiaba de Fede he estado pensando a ver yo he hablado con Joan hemos estado en Estados Unidos al mismo tiempo etc. sé con quién ha contactado para pedirle prepararlo etc. pero sé también si ha llegado a fin o no o sea que puedo ir descartando pero entre varios ejemplos varias posibilidades yo lo tenía claro había Milos o sea tenía contacto con él etc. había también la posibilidad que fuera Annie Rambo y yo dije es que Joan tal y como es que al final es un novato en el culturismo es una persona que creo que ahora mismo necesita un asesoramiento cercano un Annie Rambo no le va a servir o sea lo puede posicionar pero creo que Joan a sí mismo es suficiente para posicionarse Milos también lo hubiera preparado bien pero es siempre ese trato esa cercanía que creo que Joan lo necesita pues esta es la noticia amigos Fran Espín nuevo preparador de Joan Pradels y llega ahora el momento que tanto me gusta el momento en el que vosotros sois los grandes protagonistas del vídeo y dejáis en la caja de comentarios como veis la elección del valenciano creéis que acierta quedándose en casa y apostando por Fran Espín veis mejores opciones las de Milos o Hany Rambo recordad que os la a todos en la caja de comentarios suscribíos al canal porque ya os imagináis lo fácil y gratuito que es y el apoyo que le dais y dadle un fuerte like